Dentro de lo que fue el marco de la presentación del nuevo Fiat IDEA en Guarullá, Brasil, tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña entrevista por el tiempo que se disponía con Cledorvino Bellini, que es presidente de Fiat Auto para Latinoamérica. La posibilidad de saber cómo se ve a la marca Fiat desde Brasil en el mercado argentino, la posibilidad de saber si en el futuro Brasil va a aceptar motores diésel, por ejemplo, para vehículos como la Estrada, lo que podría llegar a preverse para una fabricación regional y por qué no en Córdoba, de los motores multijet. Y también averiguar lo que se pueda sobre la alianza estratégica con Chrysler y la posibilidad, entre otras cosas, si usted es usuario Chrysler lo debe saber, de bajar el costo de los repuestos de estas marcas, Chrysler, Jeep y Dodge. Las respuestas en esta nota. Dr. Bellini, es la primera vez que estamos haciendo una materia con usted, pero primero que yo quería saber, ¿cuál es la imagen que hay aquí en Brasil de Fiat y de Argentina? Porque nosotros somos el segundo mercado en Latinoamérica, pero el Brasil es el primero en Latinoamérica y cuarto o quinto en el mundo, donde tiene 3 millones de carros y la Fiat tiene liderazgo por el octavo año consecutivo. Pero ¿cómo ve usted, la Fiat y en Argentina? Nos vemos muy bien, nos vemos que a Fiat está creciendo gradativamente. Yo costumo brincar con mis colegas en Argentina que yo espero más, siempre espero más, un crecimiento mayor, pero entiendo el posicionamiento. Estamos investiendo, tenemos una fábrica de Córdoba, ya estamos produciendo más de 80 mil vehículos por año en la fábrica de Córdoba, o Siena, y realmente acreditamos que es un mercado muy promiscor. Yo entiendo que Argentina tiene condiciones, tiene un automóvil para cada 5 habitantes, y es un mercado potencial de crecimiento de primera motorización. Y esto aquí tiene oportunidades futuras muy grandes, por eso que nosotros acreditamos mucho y vemos siempre con buenos ojos el mercado argentino. Pero es difícil crecer en el mercado cuando usted necesita pegar carros de Brasil, y Brasil necesita vender los carros en el mercado interno y no mandar para Argentina porque la ganancia por carros es menor. ¿Cómo usted queda entonces si quiere que Argentina crezca, pero también no tiene mucho carros en Brasil para dar para Argentina? En realidad, existe un problema de diferencias de moedas. Este es el gran problema, el real, muy fuerte, que dificulta una mayor agresividad nuestra en el mercado externo. Pero, como capacidad de producción, nosotros tenemos una gran, sea en el Brasil, sea en la Argentina, entonces esto aquí no es un limitador. En realidad, es un problema realmente de paridad de las moedas, que nos dificulta exportar aún más. Y también tenemos diferencias de combustibles, ¿no? Aquí hay Alconafta, nosotros no tenemos, nosotros usamos diésel en carros que aquí no se usan. Pero se está comenzando a hablar de nuevo en Brasil que, por ejemplo, un carro de la versión de la Estrada podría tener una legislación que permita la venda del carro con motor a diésel. Si eso acontece, sería posible hacer un motor multijet, por ejemplo, en la fábrica de Córdoba, donde se está haciendo ahora un motor de línea. ¿Cómo ve usted esa alternativa para el futuro? Si es posible pensar en picapas pequeñas de diésel en Brasil. Veja, esto aquí depende de la política y a la gubernamental. Tiene se hablado sobre este tema, pero no existe nada de concreto dentro del gobierno brasileño, debido a la cuestión de la matriz energética, con función de que probablemente va a se esperar un poco más hasta tener un diésel, o Euro 5, digamos así, para se poder hablar en este tema. O que hoy nosotros tenemos de ventaja es el álcool, que el álcool es menos poluente, abrange de una forma más ampla este segmento y atiende bien al segmento de las picapas pequeñas. Y por último, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos de la alianza con Chrysler? ¿Qué debería ser la primera cosa que el público del Mercosur va a ver, no como una materia de compra o una materia interna, sino como una materia de resultado de carros? ¿Novos carros, nuevos motores? ¿Cómo debería comenzar la alianza aquí en el Mercosur? Veja, a Fiat tiene somente 20% de participación dentro de la Chrysler. Entonces, es prematuro decir algo. No estamos habilitados, no participamos del board de la Chrysler, entonces no saberíamos decir cuáles serán los pasos. Somente en el back office, en el apoyo a la Chrysler, eso nos estamos dando en términos de distribución de peces, en términos de servicios administrativos, folia de pagamento, este tipo de cosas, nos estamos suportando. La parte comercial, la parte del front line, los dealers, eso continúa directamente con la Chrysler. ¿Cuándo la Fiat va a hacerse cargo de la parte de repuestos? Porque ahora, si usted quiere comprar un repuesto de Chrysler en Argentina, ese repuesto está hecho en México, ese repuesto va a Alemania, de Alemania a Mercedes, vende para Argentina, ahí fica muy caro y el consumidor que paga la diferencia. ¿Cuándo va a ser la Fiat la que pueda poner un repuesto más al alcance del consumidor? En el próximo año ya estaremos operando. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Continuamos en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que fue el marco de presentación de la familia eTorque de Fiat, y también del nuevo Idea, fue la primera vez que la prensa pudo tomar contacto en un mismo evento periodístico con la gente de Chrysler y la gente de Fiat. Nos encontramos con Diego Vignati, era bueno preguntarle sobre la actualidad de la marca, qué es lo que están organizando aquí para sus clientes en el autódromo, y también saber sobre novedades que está presentando Jeep, aquí se mostró el Mountain, que es una versión limitada, y además preguntar sobre el futuro. Es probable que entre Fiat y Dodge vuelvan a tener una camioneta donde hoy ninguna marca de ellas está presente, como es el segmento de las medianas, particularmente análisis sobre el futuro de la Dakota. Lo vemos en esta nota. Bueno, Diego, hace mucho tiempo que no nos veíamos, y es curioso que la oportunidad sea durante un acto que la gente de Fiat, es la que convoca, pero en realidad es el primer acto para la prensa donde se nota la fusión de las empresas. Me gustaría que nos cuentes qué significa para ustedes este primer paso en conjunto entre Chrysler y Fiat aquí en el Autónomo de Buenos Aires. Bueno, como bien decís, hace rato no nos vemos, es porque estuvimos guardados mucho tiempo trabajando junto con la gente de Fiat en el diseño de las nuevas estrategias regionales. En el caso de Argentina se definió hace poquito, y bueno, quedamos todos muy contentos con lo que se decidió. Y este evento es una muestra de que la alianza ya está en marcha, no solo en Estados Unidos o en Italia, sino en cada uno de los países donde Fiat y Chrysler tienen presencia. La idea es aprovechar las fortalezas de cada marca como para tratar de aprovechar. Nosotros aquí somos muy privilegiados en Argentina porque estamos juntándonos con una empresa que es líder en el Mercosur, y la idea es aprovechar. Entonces ellos tenían en sus planes tener un lugar como este para hacer eventos con periodistas, con clientes, con concesionarios, que era más o menos lo mismo que nosotros estábamos haciendo en otro lugar. Y bueno, fue muy natural, digamos, no hubo mucho que pensar. Y bueno, es el ejemplo de que ya estamos juntos trabajando en marcha. ¿Cuál es la realidad hoy de Chrysler, Jeep y Dodge en la Argentina? Teniendo en cuenta que esta fusión recién comienza, pero ustedes tienen planificado cambios a futuro. ¿Qué es lo que va a poder notar el cliente de cada una de las marcas en relación a beneficios a partir de esta unión? Bueno, en realidad cambios profundos no va a haber. Las dos empresas, tanto Chrysler como Fiat, van a seguir trabajando de manera independiente, pero sí tratando de aprovechar sinergias en áreas donde podamos encontrarlas. Como dije antes, esto es un ejemplo, pero también estamos trabajando juntos con ellos en las áreas de administración, sistemas, finanzas, próximamente logística. Pero no es algo que el cliente va a ver un cambio significativo. Sí va a haber una mejora, ¿no? Nosotros si cambiamos es para mejorar. Pero no es que vamos a trabajar juntos con la gente Fiat como una sola empresa, sino es aprovechar las potencialidades de cada una. Hay países en los cuales la estructura de Chrysler es más fuerte, como ser Norteamérica, y países en los cuales la estructura de Fiat es más fuerte, como es el caso del Mercosur. Pero la idea es mantener la independencia porque cada marca se dedica a un mercado diferente. En una oportunidad hace un par de años ya, cuando se había recién anunciado esta fusión entre Fiat y Chrysler, empezaron las locuraciones sobre lo que se podía llegar a hacer en el futuro, dónde era fuerte uno, dónde podía crecer el otro, y nos dimos cuenta que ninguno de los dos tiene una pick-up mediana en un país donde sin duda las pick-up medianas reinan en el mercado. Ustedes tienen todavía Dakota en Estados Unidos. ¿Están dentro de los planes con Fiat pensando en el futuro en tener una pick-up mediana derivada o no de la Dakota, pero que ambas empresas puedan llegar a ese segmento? Sí, como decís vos, en el Mercosur nosotros tenemos las pick-ups grandes y ellos tienen las pick-ups chicas. Nos falta la mediana a los dos. Hay muchos proyectos que están ahora bajo análisis. Esperamos, como dije antes en la presentación, pronto tener novedades para los clientes y para la prensa. Pero hay proyectos interesantes y la Dakota es algo que se ha estado analizando. Pero bueno, hoy todavía no hay una definición y no podemos confirmar nada. Pero sí que vamos a buscar la oportunidad de estar en los segmentos donde hoy no estamos. Diego, un gusto encontrarte y llevarle buenas noticias a los clientes de Chrysler GP2 a través tuyo. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que pronto estemos en un evento Chrysler para comunicar más novedades a la gente.